LOS RAMIL DE LAS GUERRA 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 Que revienten las bocinas Porque ya llegaron Y que algún quede más potencia Para arrojarme al fondo del mar Los Rammel de la Sierra Cuando nadie te quiera ¿Cómo se oye ese pinche grito? Cuando todo se olvide Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando haya de tu orgullo no te quedes ni gota Y la luz de tus ojos se comienza a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Hoy que tanto desprecias Para hacer y llegar Cuando nadie te quiera Cuando todo se olvide Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Lo que quiero que sepas Que no te dé rencores Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozca Mi tristeza y amores Y aunque tú no quisieras Y aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Buenas noches Buenas noches mi gente bonita Hombre Somos sus amigos los raves Así es que queremos ver A todo el mundo a ser de la vista A ver esas manitas arriba Que se vea el ambiente mi gente Que bonita se vea Miró que la mille Y me sonrió Me gusté Y me gustó Eso como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Lo que tú que quieras Yo lo entregué en todo Yo sabré cuidarla Mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Siren estas besos Con estas cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tira, pa' tira Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Siren estas besos Lo que tú que quieras Yo lo entregué en todo Yo sabré cuidarla mi amor Y quererla divino De la antigüita bonita A la antigüita Siren estas besos Siren estas besos Nubes y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tira para arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Que no es opción No es opción No es opción Ay que buenita Mi gente Que bonito Vaya Claro que si hombre Queremos ver el ambiente Arriba las mujeres Y donde están Las chicas solteras Dicen por acá Que donde están Las tóxicas A ver Levante la manita Esas tóxicas Eso es todo A ver dónde están los chicos guapos Los chicos solteros Levanten la manita Primo así ahí bien como nombre Vámonos rápidamente Primo Con otro temita para que todo el mundo Baile y goce en esta gran Gran velada musical Así es que nos vamos